Atún blanco del Cantábrico Atún blanco del Cantábrico Elaborado a través de procedimientos artesanales en cada fase del proceso La ventresca, corte de forma triangular ubicado en la parte delantera, se caracteriza por su jugosidad y un sabor premium Los filetes, de una agradable textura y un excelente sabor, se obtienen del tronco Y son elaborados de manera que puedan absorber el aceite de oliva con todas sus propiedades Esta forma de trabajo artesanal, aplicada durante décadas por profesionales, garantiza un producto final de exquisito sabor Delicias del Prado, tradición, esa palabra que nos hace exquisitos